Una aldea poblada por irreductibles galos resiste hoy y siempre al invasor con una poción mágica que les hace invencible ¡La cerveza! ¡La cerveza! ¿Quiénes somos? Somos los hijos de los someros que nunca pudimos, que despacan Por eso nunca nunca votamos por partido popular Y a pesar de sus bebés, no ninguno me lo tomas Somos los frutas de los que perdieron la guerra civil ¡No! ¡Somos! ¡Nada! ¡No! ¡Somos! ¡Nada! Somos los hijos de los someros que nunca pudimos, que despacan No somos primi, moni, 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 moni ¡No sabemos que no tenemos pero no podemos, que después no tenemos por ahí, mi Dios! ¡Feliz café!